¡Hola! Bueno, hoy es lunes 10 de julio y estamos listos para recibir a Enzo David. Estamos todos listos, estamos yendo al hospital. Quique se fue con su abuelo y su abuela, que lo van a cuidar mientras tanto, él todavía no sabe el sospecha que es hoy, pero es sorpresa. Entonces lo confirmamos. Sí, pero un muchacho más vivo, dice, mañana enlace Enzo, tú tienes que darle el mapa a mi abuelo para ir a conocer a Enzo. Pero bueno, ahí vamos. Allá parimos. Estamos muy bonitos. Ya vengo. Ok. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Estás bien? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Abos me compré dos juguetes por cariño. ¿Sí? ¿Estás hablando? ¿Dónde está mami? ¿Qué? ¿La casa no? ¿Tú vas a llevar ahí contigo? ¿Ella viene ahorita? ¿Qué? ¿Estás viniendo? ¿Estás viniendo contigo? ¿Ya vino conmigo? Ajá, Aitá. ¿Cómo sabes? Bueno, Aitá se va contigo, se va contigo. Ok. Por ahí contigo. Ahora es mami's turno para hacer la mensaje. ¿Qué está haciendo ahí? Ahora te falta como un juego. Mañana vas a tener un juego para jugar a football. Sí, uno y solo. ¿Te vas a ganar el trophy? ¿En serio? Sí, mamá. Para mí, el trophy para mí. Mañana. Una sorpresa. Una sorpresita. ¿Estás lista para conocer a tu hermano? Mañana. Mira! ¡Pero! ¿Una ir outside en celular? ¡No! Me he leprogram. ¿Pero? ¡No! ¡No! Tranquil. ¡Si, mamá. ¡Mi amén. ¡ico! Bueno, hoy es martes Y el segundo, primer día de Enzo La primera, hoy tenéis 24 horas Una noche tuvimos una noche un poco turbulenta ¿Verdad Kike? ¿Cómo dormiste anoche? Bien ¿No te despertó Enzo? Poquito Llorando No despertó él Mami, ¿cómo se siente? Dame a mí Enzo Me siento más agregada que ayer Como tú Como tú Como tú Gracias, gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.